Viendo a verla, elegante, sonriente, qué profesional, cómo la queremos y admiramos a Carolina Perín. Caro, cómo te va? Es un sol, es un galán de aquellos, viste que sí, yo te lo digo, porque ahora no pasa eso muchas veces. Yo en casa lo tengo, vos lo conocés, viste, pero esa cosa es que te abren la puerta, pase por aquí, vaya del lado de la pared, eso no, la verdad, no es de lo que abunda en este momento, así que encontrar un compañero como vos es divino. Bueno, nos encanta, sabés que te queremos mucho. Bueno, y yo también, eso es así, y a todos nuestros oyentes también. Ahí está, listo, a todos, estamos muy querendones hoy. Mirá, alguien dijo, hoy traigo uno, dos, tres, cuatro, vamos a ver cómo imbrincamos, por un lado, diez dichos de alguien que para mí es un ser humano espectacular, bueno, tanto es así que llegó a Papa, que es Monseñor Jorge Bergoglio, ¿no? Y dos personajes que en algún momento de su vida nacieron el mismo día, primero voy a decir eso, un día, tres de agosto, de distinto año, uno nació en 1896 y el otro nació en 1913. Los dos, de alguna manera, estuvieron vinculados muy fuertemente con la música. Tal vez uno más identificado con el tango y el otro más identificado con el jazz, pero no por eso no conocía el tango. Voy a decir primero quiénes son ellos. Uno es Celedonio Flores, que nació un 3 de agosto de 1896, y el otro es Enrique Mono Villegas. Voy a traer también el comentario de alguien, Hermenegildo Sábat, dibujante, diría yo, preclaro si los hay, a pesar de que en los últimos tiempos alguna que otra cosita de él, soy muy sincera, no me ha gustado, pero como esto no es autorreferencial, no importa. Claro, es arte puro, pero, bueno, alguna investidura que se tocó así, que me parece que a veces hay que tener cierto cuidado, más que nada por las investiduras que nos representan a todos. Pero sacando eso, dijo algo que me pareció maravilloso. Cuando falleció Enrique Mono Villegas, él dijo, no, no es que se murió, se cansó de ser libre. Yo digo, si hay algo que define a Enrique Mono Villegas, y para los más jovencitos, si todavía no tuvieron posibilidad de escuchar alguna grabación de él, y si les gusta el jazz, háganlo. Porque fue un hombre que ya, bueno, falleció su mamá muy jovencita, ¿no? Primero voy a hablar un poquito de él. Falleció su mamá muy jovencita cuando él tenía nada más que seis meses. Su padre, mira qué curioso, era dentista, escribano y abogado. Mirá qué combinación. Claro, esto ya habla de una personalidad, digamos, por lo menos diferente en su paternidad. Y como en aquellos tiempos a veces se usaba, en la casa paterna había tías, y las tías lo criaron. Él creyó a los siete años que ya había sido educado, porque en realidad él ya tocaba perfectamente el piano. Entonces dijo, bueno, esto ya debe ser la educación. Bueno, obviamente esto no fue así, ahí le tuvieron que explicar que además de que podía seguir yendo a la academia a estudiar piano, venía algo así como lo que se llamaba el colegio, primario y secundario. Claro. En donde desarrolló absolutamente todas sus virtudes creativas. Y digo esto porque pasó por el folclore, pasó por el tango, pero lo que más marcó, obviamente, su impronta fue el jazz. Y fíjate algo que sí lo voy a leer textual, porque decir todo lo que hizo Enrique Mono Vichigas es impresionante, ¿no? En 1949 ingresó como pianista para el dúo Martínez Ledesma, grabó para discos de Music Hall, música criolla con guitarra y bombo, sambas, chacareras, gatos, vidalas, temas de jazz con Méndez con trabajo y pollo y en batería. O sea, yo, diría Andrés Percivales, lo conocí. Ya cuando era muy mayor y en realidad algo que siempre él amaba era pasar inadvertido. O sea, a lo mejor vos estabas, por decirte algo, en un lugar de los que en aquel entonces había muchos y lo veías ahí al fondo sentadito y decían, ¿y ese es el mono? Y preguntabas desde la juventud, desde los 20 años, decían, sí. Y ya te parecía maravilloso el solo hecho de verlo ahí tomando algo. Y en general en silencio. Pero lo que iba a contarte es que en 1985 recibe el premio Conex como uno de los cinco mejores jazzistas de la Argentina. Por esos mismos años, mirá lo que se les ocurrió, ¿no? A veces cuando decimos la imaginación que sentimos, que podríamos poner un poquito más en los medios. En el Estadio Vélez Sárfiel tocó la Obertura 1812 de Tchaikovsky. Hasta ahí vamos bien. Sí. Acá seguimos mejor. Acompañado de orquesta y con cañones verdaderos. Porque sentía que así era como la acústica. Y aquí se le puede haber ocurrido parte de la producción y la conducción de este espectáculo, que yo quisiera haber sido mosca para haber estado ahí porque Daya tenía, y no sé cómo uno no se enteró de que esto pasó, a Paloma Estrón, a Blaki. Ah, Blaki, mirá. Que era un amante del jazz extraordinario. En el caso del mono, otra cosa que a mí me llamó la atención es que en la misma manzana donde él nació, nació Adolfo Ábalos, que nació en el año 1914, y Aníbal Troilo, que también nació en ese mismo año. Y en un año antes, en 1913. Mirá qué exponente. Increíble. Del folclore, del tango y del jazz en una misma manzana. El caso de Celedonio es un poquito, tal vez una vida un poco más triste. Porque en realidad lo que él padeció de manera, digamos, más sufriente fue la década infame. Él tenía letras maravillosas. Pero muchas de ellas apelaban al lunfardo. Hay inclusive tangos, yo sé que todo esto vos lo sabés, pero muchas de estas cosas para mí son nuevas cuando yo las estudio. Y a mí no me da pudor decirlo, porque la oportunidad que me da la 2x4 también es de aprender y lo transmito para aquellos que a lo mejor pueden no saberlo. Pero vos sabés que todo el tiempo descubrimos cosas nuevas en el tango y en la vida de los grandes personajes. Maravillosas. Corrientes y Esmeralda, Gardel no lo quiso cantar nunca. Pero no porque no le gustara, sino porque él estaba mencionado. Claro, se lo mencionaba él y hasta casi por pudor desechó esa posibilidad. Porque cantó miles y miles y miles de temas de Celedonio. Claro, y todos creían que aquella obra, Carlos Gardel, era el sueño de todo poeta o compositor. Claro, y no lo hizo ocultamente, creo que por la humildad que él tenía. Bueno, presentado, digamos, estos dos grandes, yo me preguntaba qué generaba en aquella época que desde tan diversas opciones nuestro país, la Argentina, fuera capaz de que un hombre, por ejemplo, como Celedonio que decía yo, que sufrió la década infame desde su creatividad, porque le cambiaban tanto las letras de los tangos, que cada vez que escuchaban una por la censura que había, su angustia era tan grande que la verdad no la podía ni disfrutar, ni podía seguir teniendo esa creatividad que había sido tan prolífica en los años anteriores. Entonces, yo decía, bueno, a ver, tratando de encontrar qué nos pasa cuando a veces leemos los titulares, vemos que de pronto, qué sé yo, en el comentario de la mesa diaria, hay tanta lección y vemos que nos es tan difícil ponernos de acuerdo, y a lo mejor tener la mirada un poquito más despejada para ver que sin duda se están gestando muchos celedonios y muchos monos en nuestra sociedad, pero que los titulares nos ocupa otra cosa. Y entonces encontré, que también esto, lo vengo tras letras de la semana pasada, pero dije, no importa, lo voy a decir porque a lo mejor alguno no lo leyó, estos 10 consejos que Francisco dio para tratar nada más que ser más feliz. Alguien que nos conoce mucho, que profundamente tiene que ver con nosotros, que diría es la contracara o la contrarréplica de un título que seguramente vos vas a ver ahora, que tiene que ver con lo que está pasando en Gaza, con el sufrimiento de los niños, de los ancianos, y con las declaraciones hechas a propósito de que, bueno, parecería ser que Israel presupone que ya están todos los túneles terminados y entonces a partir de ahora, bueno, eso que uno dice, por favor, valen, como dijo él. Así que pensando en ellos, en el mono y en celedonio, dije, seguramente ellos hubieran adherido a esto de vivir y dejar vivir, ¿no? Aceptar que el otro quiera vivir como le guste, desde su creación, desde lo que haga en la vida. Darse a los demás desde el concepto de que si uno se estanca, dijo él, en realidad, mira qué simple que fue la metáfora. Si uno se estanca le pasa como el agua, en general se pudre y larga mal olor. Moverse remansadamente, yo dije, qué fantástico, mira, el Papa se acordó de Don Segundo Sombra y de una parte en donde dice que de joven, está hablando el protagonista, ¿no? Y dice que de joven era un arroyo pedregoso, el joven, que se llevaba por delante todo, que de adulto era un río que andaba adelante y que en la vejez se sentía en movimiento, pero lentamente remansado. Jugar con los chicos. ¿Cuántas veces? Yo sé que todos estamos cansados, los que somos, los que hemos sido padres, ni qué hablar, y los que son padres hoy, porque al trabajo le suman el tiempo que tardan en llegar a su casa. Entonces, la verdad que muchas veces los papás o las mamás, de acuerdo a los horarios que tienen, porque trabajan a la par, hombre y mujer en general, no tienen demasiado tiempo. Y estoy hablando casi, casi, le diría yo pidiendo disculpas de clase media, ¿no? Porque ya sabemos que están después, desgraciadamente, en la clase de los niños y los que no trabajan, ya hace tres generaciones. Pero bueno, hablemos de aquella que conocemos. Entonces, él habla de la importancia de poder jugar con los chicos. Tanto Celedonio, como seguramente el mono. Hubo un momento, cuando hablamos de este chico de siete años, que era el mono, que a los siete años ya tocaba Mozart. Él lo hacía porque creía que jugaba con el piano. Y el jugar con los chicos nos ayuda a descubrir esa vocación que a veces tienen. Viste, cuando vos le preguntás, chico, ¿y vos qué querés ser cuando seas grande? Y yo quiero ser, me va a salir, médico o lo que fuere. Y cuando lo tienen tan, tienen esa impronta tan marcada, irlos ayudando y tratar de que, bueno, a lo largo de la vida, tal vez uno puede ir acompañando para que esa vocación crezca, ¿no? Yo me pregunto por qué yo iba a la radio a los cuatro o cinco años. Y bueno, después Elisa me tuvo que aguantar y me va a recibir el oculto. Y algo que me pareció también muy importante, que es ayudar a los jóvenes a conseguir empleo. Y entonces ahí me acordé, de Celedonio. Porque él era muy joven, tenía apenas, creo que todavía no había llegado a los 20 años, y fue a ofrecer su primer tango para que se lo compraran. Y se lo compran por cinco pesos. Que fue el que después, creo que era Margot le pusieron, pero que no era el nombre original del tango, ¿no? Pero alguien se lo compró. Y yo digo, un joven que quiere acceder a su primer empleo, la sociedad lo ha acostumbrado a buscarlo en internet y a lo mejor a no generar una pauta o algo creativo que le pueda dar esa posibilidad de tener una ocupación. Claro, un inglés es un primer trabajo. Exactamente. Bueno, otra de las cosas que me pareció extraordinaria es olvidarse rápido de lo negativo. Esta cosa que tenemos aquí. ¿Cómo estás? Bien, no te cuento. Si te cuento voy a tratar de contarte algo que sea bueno para intentar de que, bueno, entre todos, un bueno más otro bueno, hacen dos. Respetar al que piensa distinto y buscar activamente la paz. Yo creo que estos parámetros que menciona, a mí me parece, que menciona Francisco, que menciona el exmonseñor Bergoglio, fueron los parámetros en donde se formaron todos aquellos que pudieron dar muestras a lo largo de su vida que eran capaces de crear algo. Y fíjate cuándo se ponen tristes. En el caso de Celedonio, cuando la llamada Década Infame, le cercena esa libertad que tenía para crear esas letras maravillosas. Y en el caso del mono, cuando su amigo Hermenegildo Sábat dice, en realidad no se murió. Tenía necesidad de ser libre. Así que bueno, traté de unir estos tres parámetros y me pareció que si vos estás de acuerdo, a lo mejor cerrarlo con un buen tema de Celedonio no viene mal. Claro, un clásico del negro, sí, mano a mano. Y valorizar lo que hizo Gardel. Porque alguien podría haber dicho, che, perdón, si me nombra yo lo canto. Hoy eso nos hubiera pasado en esta sociedad. Y en cambio él dijo, me parece que no va, ¿no? Sí, un rasgo más elegantemente. De humildad extrema. Sí, 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 sí. Se excluyó. Se excluyó, dijo. No, no. Mejor para mí no, que lo cante otro. Sí, sí, se excluyó realmente de esta grabación, ¿no? Lo ennoblece aún más. Totalmente. Al morocho del abasto. Bueno, qué lindo, ¿eh? Nos encantaron. Bueno, me alegro que te haya gustado. Pero dije, merecían conocerse Celedonio Irmón. Ya lo creo. Sí, sí. Y fíjate, a través de tu trabajo muy interesante se han articulado, ¿no? Sí. Se han encontrado. Se hicieron amiguitos. Sí, y con el Papa Francisco, nada menos. ¿Qué te parece? No es poca cosa. Qué lindo. Gracias, claro, siempre un placer. Carolina Perín, su mirada. Claro, siempre interesante. Ahora, mano a mano.